He peleado la batalla, oh señora, seguiré mi carrera a terminar y también he guardado yo la fe, solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh señora, seguiré mi carrera a terminar y también he guardado yo la fe y solo espero que me vengas y al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida sola a Él y a que yo tenga que partir y por siempre a su nombre alabar y he peleado la batalla, oh señor, seguiré mi carrera a terminar y también he guardado yo la fe, solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh señor, seguiré mi carrera a terminar y también he guardado yo la fe y solo espero que me vengas al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida sola a Él hasta el día que yo tenga que partir y por siempre a su nombre alabar y he peleado la batalla, oh señor, seguiré mi carrera a terminar y también he guardado yo la fe, solo espero que me vengas a llevar solo espero que me vengas a llevar amén señor Jesús Gloria a Dios, vamos a la palabra de Dios ahora su Biblia Aleluya San Mateo capítulo 20 bendito sea el Señor San Mateo capítulo 20 ahora su Biblia adonde verso 29 dos ciegos reciben la vista Aleluya póngase de pie por favor los que no visitan todos, todos póngase de pie de pie por favor los que pueden ponerse de pie Aleluya bendito sea Dios y encontraron si levante la mano vamos a leer la Biblia la leemos y el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así San Mateo capítulo 20 verso 29 dos ciegos reciben la vista al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba clamaron diciendo Señor Hijo de David ten misericordia en nosotros la gente les reprendió para que callasen pero ellos clamaban más diciendo Señor Hijo de David ten misericordia en nosotros y deteniéndose los llamó y les dijo que queréis que os haga ellos dijeron Señor que sean abiertos nuestros ojos entonces Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron levante su mano Dios junto conmigo Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios bendito Dios Dios de Abraham Dios dice Dios de Jacob ilumina bendito Dios mi mente mi corazón dame sabiduría entendimiento Señor utiliza mi boca mi lengua Señor para aplicar tu palabra llorar por liberaciones milagros sanidades en el nombre de Jesús ato reprendo al diablo hecho fuera lo demonio salga Satanás sapito melino sale demonio en el nombre de Jesús Gloria Gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios amén todos digan amén Señor Jesús tomen asiento siéntese siéntese aleluya bendito sea Señor escuchen acá no estén conversando ya acá en la iglesia no se conversa tampoco esté distraído sino escuche atentamente la palabra de Dios para que usted lo que escucha lo ponga por obra cuando la persona hace eso recibe grande bendición de parte de Dios me están entendiendo no la bendición de Dios viene cuando escuchamos la palabra de Dios y lo hacemos ya gloria a Dios dice acá dos ciegos reciben la vista al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud al Señor Jesús les seguía multitudes multitudes de gente les seguían al Señor ¿por qué? porque habían la señal que hacía en los enfermos el Señor Él sana a los enfermos ya y Él sana de cualquiera sea la enfermedad usted lee en la Biblia el Señor levantó paralíticos el Señor hizo escuchar a los sordos Él hizo hablar a los mudos ¿me entienden? Él resucitó muertos porque para Él no hay nada imposible la Biblia dice lo que para el hombre es imposible para Dios todo es posible ¿me están entendiendo? Dios ha creado los cielos Dios ha creado la tierra Dios es el que envía la lluvia ¿me entiendes? ¿quién vive? Dios hace germinar a la semilla para que crezca una nueva planta y dé fruto lo hace Dios y Dios es el que nos ha traído a este mundo aleluya y nos tiene acá ¿para qué? para servirle a Él quien vive y aquí está hablando de un tremendo milagro que Dios hizo dice el evangelista San Mateo narra diciendo al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud todo le estaba hablando que el Señor le sigue multitudes por las señales dice y dos ciegos que estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba clamaron diciendo Señor hijo de David ten misericordia de nosotros había dos ciegos sentados junto al camino aleluya y el ciego no ve pero estaban sentados ahí y cuando Jesús pasaba seguramente preguntaban ¿quién es el que está pasando por ahí? seguramente escucharon una bulla que pasaba bastante gente y ellos seguramente preguntaron ¿qué es lo que estaba pasando? alguien le dijo está pasando Jesús de Nazareno aleluya el hijo de Dios entonces los ciegos comenzaron a aclamar diciendo Señor hijo de David ten misericordia de nosotros ¿quién vive? se dan cuenta no clamaron pidieron misericordia ten misericordia de nosotros eso está escrito acá en la Biblia para que nosotros la leamos y meditemos en esta palabra para que nosotros también si queremos la bendición de Dios hagamos igualito oremos a Dios clamemos pidemos misericordia aleluya que a mí ve dice dijeron Señor hijo de David ten misericordia nosotros la gente le reprendió para que callasen pero ellos clamaban más diciendo Señor hijo de David ten misericordia de nosotros cuando la persona busca a Dios el diablo usted sepa que el diablo va a luchar el diablo va a trabajar de una o de otra manera para impedirte para que usted no busque a Dios ahí tenemos el ejemplo los ciegos comenzaron a clamar a pedir misericordia aleluya y el diablo utilizó a la gente que estaba ahí aleluya quien vive la gente les reprendió para que callasen que dijo la gente cállese aleluya si los ciegos no estaban haciendo algo malo o usted piensa que los ciegos estaban mal ah cuantos piensan que los ciegos estaban haciendo lo malo no ellos estaban haciendo lo bueno si o no ellos estaban haciendo la voluntad de Dios porque Dios quiere que nosotros oremos a él clamemos lea la biblia jeremías capítulo 33 aleluya versos 3 ahí lea la biblia jeremías capítulo 33 versos 3 hay que dice ahí ahí dale el micrófono por ahí alguien quiere leer levante la mano el que quiere leer aleluya 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 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces han escuchado sí repítelo de nuevo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces han escuchado no en la biblia en el antiguo testamento estaba escrito clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces jeremías 33 3 aleluya entonces los ciegos estaban haciendo lo que la biblia dice pero el diablo es diablo lo utilizó a la gente cállese aleluya no molesten al maestro aleluya quien vive usted piensa que cuando si usted se pone a orar dios se va a enojar no otro pasaje salmos capítulo 34 de quien puede leer salmos capítulo 34 verso 17 aleluya para que usted también le aumente su fe y si usted necesita una bendición de dios usted tiene que orar usted tiene que clamar ya hay quien quiere leer otro levante la mano que quiere leer la palabra de dios se lee clama los justos y clama los justos y jehová oye los libra de todos sus han escuchado usted cuando lea pausado y claro dice claman los justos y jehová oye y los libra de todas sus angustias quienes claman a dios ahí no escucho nada quien clama a dios los justos pues los justos claman a dios y jehová los oye y los libra de todas sus angustias porque clamaron los ciegos porque no veían estaban angustiados no podían ver tenían necesidad querían la bendición de dios por eso que clamaron pero el diablo no quiere el diablo utilizó a la gente y le dijo cállese por eso yo le digo cuando la persona busca a dios el diablo se desespera el diablo va a hacer cualquier cosa para que para molestarle a usted para impedirle para que no busque a dios para tenerle todo el tiempo enfermo para tenerle afligido en angustia para tenerle todo el tiempo en el pecado y finalmente que se muera sin la ignorancia y llevarle a donde al infierno usted sabe que el diablo lleva las almas al infierno si usted supiera diario cuantas almas caerán al infierno si la gente muere diario si o no cuantas almas cuanta gente morirá por segundo me entiende no alguien sabe cuantas cuantas personas mueren por segundo no muere muchísima gente y la mayoría de esa gente gloria al señor a donde va al infierno porque la mayoría de gente muere en pecado quien vive a su nombre otro pasaje más salmos capítulo cuarenta hay quien puede leer otro que le bate la mano que quiera leer bendito sea dios alguien quiere leer salmos capítulo cuarenta versos uno pacientemente esperé a jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor han escuchado no el salmista david dice pacientemente esperé a jehová hay que tener paciencia la persona que busca a dios hay que esperar con paciencia ya que dios haga su voluntad conmigo que dios haga su voluntad con usted como el quiere escuchando hay que tener paciencia ya con vuestra paciencia ganaréis las almas quien vive a su nombre pacientemente esperé a jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor verso 2 me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodo cenagoso y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro dios verán esto muchos y temerán y confiarán en jehová quien vive hay que alabarle a dios ya versos 4 bienaventurado el hombre que puso en jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira bienaventurado quien bienaventurado quien el hombre que puso su confianza en dios y cuantos el día de hoy han puesto su confianza en dios levante su mano ponga su confianza en dios ya si usted está enfermo confíe que dios le va a sanar los ciegos pusieron su confianza en dios por eso que clamaron aunque el diablo utilizó a la gente cállese ellos no obedecieron al diablo no se obedece quien vive a los impíos no se obedece ya porque el impío te da mal consejo el impío te va a decir no vayas a la iglesia pentecostal la cosecha el impío te va a decir eso quien vive a su nombre aleluya el impío te va a decir ahí te engañan como te vas a sanar si no te dan medicina así te va a decir el impío quien vive el impío te va a decir no vayas a la iglesia pentecostal la cosecha son falsos profetas porque así dicen no vayas ahí porque te van a sacar la plata te mienten te engañan el diablo aquí no sacamos la plata nadie o levante la mano al que el pastor lo ha sacado la plata y digan de mí me han sacado la plata levante la mano a quien le sacaron la plata acá a nadie la entrada es libre para todos si o no aleluya las oraciones usted lo va a recibir gratuitamente por fe quien vive y el milagro lo va a hacer Dios gratuitamente entonces dice acá gloria al señor dos ciegos estaban junto sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba clamaron diciendo señor hijo de David te misericó nosotros la gente le reprendió para que callasen pero ellos clamaban más diciendo señor hijo de David ten misericordia de nosotros la gente le dijo cállese aleluya pero ellos no obedecieron porque al impío no se obedece cuando uno pone su confianza en Dios no obedece al hombre obedece a Dios me están entendiendo hay alguna gente que ha perdido la bendición de Dios por obedecer al impío me entienden han perdido la bendición de Dios por escuchar el consejo de la familia no el que quiere recibir la bendición de Dios no obedece al hombre obedece a Dios me están entendiendo a ver vamos a ver Gálatas capítulo 1 a ver quien quiere leer aleluya ahora su Biblia en Gálatas capítulo 1 encontraron verso 10 Gálatas capítulo 1 verso 10 quien quiere levanta la mano quien quiere leer amén pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo el que busca a Dios no trata de agradar a los hombres escucha amado visitate escuche hermano miembro colaborador diácono que quiere ser salvo usted que nos está viendo por youtube escuche pues busco el favor de los hombres o el de Dios cuantos quieren el favor de los hombres levante su mano aleluya cuantos quieren el favor de los hombres levante su mano no hay nadie gracias a Dios y cuantos quisieran el favor de Dios levante su mano yo quiero el favor de Dios yo quiero el favor de Dios ya dice o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara agradar a los hombres no sería siervo de Cristo el siervo de Cristo no busca el favor de los hombres aleluya ni tampoco busca agradar a los hombres el siervo de Dios busca el favor de Dios y busca agradar a a Dios cuanto están escuchando dían gloria a Dios y a su nombre se dan cuenta no aleluya entonces los los ciegos no obedecieron y eran ciegos yo me pongo a meditar eran ciegos de los ojos pero espiritualmente no eran ciegos eran bien vivos me está escuchando yo conozco gente que son ciegos pero aleluya espiritualmente son bien inteligentes y hay gente que ve sus ojos también pero andan como ciegos no tienen entendimiento y para las cosas de Dios hay que tener bastante entendimiento ¿me entienden? ¿quién vive? muchos hermanos fallan por falta de entendimiento pierden la bendición de Dios por falta de entendimiento aleluya y Dios quiere que la persona entienda comprenda cuál es la voluntad de Dios los fariseos aleluya ellos veían tenían sus ojos bien pero el Señor le dijo ustedes son ciegos y guías de ciegos ¿quién vive? y a su nombre ahora su Biblia en San Juan capítulo 9 verso 35 acá el Señor había sanado a un ciego aleluya pero este es que había sido ciego era más inteligente que los que veían bendito ser Dios que a mí ve a su nombre o lo voy a leer desde el capítulo 9 ya para que usted entienda escuchen acá San Juan capítulo 9 Jesús sana a un ciego de nacimiento y se encontraron escucha acá al pasar Jesús vio a un hombre ciego nacimiento y le preguntaron a su discípulo diciendo Rabí quien pecó este o sus padres para que haya nacido ciego respondió Jesús no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifieste en el estaban caminando Jesús con sus discípulos y se encuentra con un ciego y la curiosidad de los discípulos le hacen una pregunta al Señor Jesús Señor porque este hombre está ciego es que pecó sus padres o pecó el pa que esté ciego aleluya quien vive a veces la malicia si o no y Dios no quiere que tengamos malicia sino que seamos maduros en nuestro modo de de pensar los discípulos estaban pensando que ese hombre estaba ciego porque había pecado o de repente había pecado sus padres y no era así él no estaba ciego por su pecado ni por el pecado de sus padres Jesús le dice no es que pecó este ni sus padres sino que para que las obras de Dios se manifiesten él para que estaba ese hombre ciego para que nació ese hombre ciego nacimiento para que las obras de Dios se manifiesten él en otra palabra para que Dios haga un milagro y la gente vea el poder de Dios que vive y no se ponga triste usted que está aquí de repente te enfermo enferma aleluya estás enfermo Dios ha permitido que te enfermes porque Dios quiere mostrar su gloria en tu vida quiere hacer un milagro para que vea la gente que tiene Dios tiene todo el poder aleluya quien vive versos cuatro me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar aleluya quien vive me es necesario hacer la obra de Dios o las obras del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar Jesús predicaba en el día o en la noche él predicaba de día de noche no predicaba ya y el señor dice ejemplo sedado así como yo he hecho vosotros también hagáis en la iglesia pentecostal la cosecha nosotros predicamos de día no predicamos de noche hay gente que viene a cabeza en la noche pastor hay culto en esta noche nosotros no predicamos de noche los cultos lo hacemos de día las puertas de la iglesia está abierta a partir las seis de la vallada hasta las tres y media cuatro de la tarde ya cerramos de aquí vive en la noche no jesús no predicaba de día jesús predicaba o perdón jesús no predicaba de noche jesús predicaba de día y a su nombre diácono pero hay pastores que predican de noche en otras iglesias cosa de ellos aleluya depende de ellos nosotros hacemos lo que la biblia dice ya y usted también aprenda así dice aquí sigo leyendo a ver dónde me quedé verso cinco entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo dicho esto escupió en tierra hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo ve a lavarte en el estanque si lo he traducido es enviado fue entonces se lavó y regresó viendo que hizo el señor aleluya que pasó con ese hombre siéntese por favor aleluya mira mira el diablo dejar de escuchar la palabra y se levanta a cabrera siéntese ahí llegó al último quiere cumplir con su yemos sofrera al último ya ahorita no es momento de caminar pero no hay ningún colaborador que ponga freno por ahí aleluya que vive a su nombre aleluya que hizo el señor para que se sana el ciego ah que hizo dicho esto escupió en tierra en tierra hizo lodo con la saliva el señor jesús se escupió a la tierra y de ahí hizo lodo con su saliva y el polvo la tierra y lo untó los ojos tremendo si o no aleluya quien vive y después y después le dijo ve a lavarte en el estanque de siloé que traducido es enviado fue entonces se lavó y regresó viendo se da cuenta lo que Dios hizo por eso es que lee la biblia y la persona que quiere la bendición de Dios debe ser mansito humilde ya porque cualquiera que se va a dejar hacer esto si el pastor acá escupiera a la tierra y haciera lodo y te untaron los ojos usted que pensaría del pastor piensa mal yo sé que piensan mal y van a hablar mal del pastor pero aquel ciego no tranquilito y luego el Señor le dijo ve y lávate al estanque aleluya y el otro amén y se fue alguien le llevó porque no podía ver humilde no es humilde y si no había dicho el Señor sabe que estoy ciego y ahora me embarra mis ojos y me dice anda lávate sabiendo que no puedo ver no tranquilito el Señor me dice anda lávate me voy a lavar se fue y se lavó escuche quien vive a su nombre fue entonces y se lavó y regresó viendo me están entendiendo no fue el hombre haciendo un esfuerzo y regresó viendo para las cosas Dios hay que esforzarse quien vive las cosas de Dios no son fáciles demanda de esfuerzo pero tampoco imposible porque con la Dios todo se puede ya dice dicho esto a ver donde me quedé versos 8 entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían no es este el que se sentaba y mendigaban unos decían él es otro a él se parece y él decía yo soy al verle al hombre caminando al verle sano y curado los vecinos se preguntaban no es este el ciego que se sentaba a mendigar unos unos decían él es otros decían a él se parece y otros decían o él decía que decía yo soy decía aleluya quien vive a su nombre sigo leyendo y le dijeron como te fue abierto los ojos respondiendo él dijo aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo me untó los ojos y me dijo ve al siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista él decía yo soy y como estás viendo aleluya quien vive entonces el ciego responde aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo me untó los ojos y me dijo anda lávate me fui y me lavé y ahora veo aleluya que lindo si uno quien vive a su nombre verso 12 entonces le dijeron donde está él él dijo no sé porque Jesús se había apartado aleluya y ahora voy al verso 35 aquí el señor habla de la ceguera espiritual hay dos clases de ciegos uno que está ciego de los ojos y el otro que ve con los ojos pero es un ciego espiritual aleluya que a mí ve y cuál es el que está más mal cuál es el que está mal el que está ciego de los ojos o aquel que ciego de entendimiento ciego de entendimiento ese está más feo hay gente que está ciego de los ojos pero si entiende hay gente que ve pero no entiende nada ese está más feo está peor ya a mí ve escucha acá oyó que jesús que lo habían expulsado y aliándole le dijo crees tú en el hijo de dios respondiendo él dijo quién es señor para que cree en él le dijo jesús pues le has visto el que habla contigo él es y él dijo creo señor y le adoro aleluya quien vive este ciego una vez que fue sanado aleluya él creyó en jesús y lo adoro en otra palabra él se convierte a cristo se convierte en un hijo de dios que vive y él dijo creo señor y le adoró dijo jesús para juicio he venido yo a este mundo para los que no ven vean y los que vean sean cegados entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dijeron acaso nosotros también somos ciegos jesús le respondió si fuera y ciegos no tendríais pecado más ahora porque decís vemos vuestro pecado permanece quien vive y a su nombre cuál es el otro que está ciego el que está en pecado está escuchando no al pecador dios dios llama que también está ciego aleluya y porque está ciego porque no sabe a dónde está caminando porque no sabe a dónde camina aleluya y es peor todavía que el otro ciego que de los ojos el que está ciego con los ojos alguien le puede rampar de repente agarra con su bastón o con una madera por ahí va apoyándose y camina aleluya pero el otro es peor el que está en pecado es peor que el ciego de los ojos que vive aleluya que vive y a su nombre dice Jesús le respondió si fuerais ciegos no tendrías pecado más ahora porque decís vemos vuestro pecado permanece Jesús le dijo ustedes son ciegos y ellos dijeron señor como dices que estamos ciegos y nosotros vemos claro veían con sus ojos pero espiritualmente estaban ciegos estaban peor que el otro quien vive tenga cuidado con la ceguera espiritual oye al señor dile señor ábreme el entendimiento para entender y comprender tu palabra y la biblia dice si un ciego guiaré a otro ciego ambos caerán en el hoyo quien vive y a su nombre te escuchando no entonces la gente está ciega por eso que da mal consejo por eso que da consejos cerrados por eso que da consejos gloria a Jesús errados por eso que Dios no quiere que nosotros recibamos consejo del hombre sino consejo de de dios salmos capítulo uno abra su biblia hay que dice salmos capítulo uno a ver quien puede leer benditos el señor encontraron a ver quien puede leer levante la mano alguien quiere leernos a ver donde aleluya salmos uno bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de carnecedores se ha sentado han escuchado no han escuchado malo visitante bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos aleluya la gente estaba dando un mal consejo al ciego si o no diciéndole que se calle cuando ellos estaban clamando es mal consejo aleluya bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores usted que está aquí no siga el camino de los pecadores porque vas a terminar mal si usted camina con pecadores predíquele el evangelio háblele de cristo pero usted no haga lo que el pecador hace que el pecador se convierta a ti pero tú no te conviertas a los pecadores benditos ellos ese problema de los hermanos que el diablo los engaña porque los hermanos imitan al mundo al mundo no se imita al mundo no se imita nada se imita al pastor se imita a un siervo de dios pablo dijo ser imitadores de mi como yo de cristo pablo hablaba la iglesia que la iglesia imite a pablo y porque quería que le imiten porque era un siervo de dios y el dijo yo imito a jesús que vive al mundo que vamos a estar imitando si el mundo no tiene nada de bueno o que de bueno tiene el mundo como voy a estar imitando a un pecador yo no tengo nada que aprender del mundo yo tengo que aprender de cristo porque él es nuestro maestro usted sabe que jesús es nuestro maestro no y la biblia dice que el discípulo hace lo que su maestro le enseña eso hay que hacer aleluya quien vive el diablo engalla a los hermanos aleluya con las redes sociales porque los hermanos ven lo que el mundo hace y eso también hacen los hermanos se toman una fotografía y se cuelgan en las redes sociales eso hace el mundo pero usted como cristiano no haga eso ya han escuchado los hermanos si especialmente las hermanas no haga eso por ahí el el lute estaba hablando eso terminé la doctrina fui a la oficina una hermana colaboradora llegó llorando por ella la oficina diácono dice yo he puesto mi fotografía en mi perfil de whatsapp gloria al señor y lo han bajado y ahí mi fotografía aleluya y lo han enviado a un policía con un mensaje diciéndole que yo quiero fornicar con el policía y yo le digo para que pones tus fotos pues se acuerdan sino que imitan al mundo el mundo hace eso entonces yo también pongo yo no tengo que aprender del mundo aleluya otros ponen por ahí en el perfil de whatsapp ipc que quiere decir iglesia pentecostal acosecha y después están por ahí en malas conversaciones la gente va a ver eso van a decir mira lo que hacen los de la iglesia pentecostal acosecha ya la iglesia es una institución inscrita en los registros públicos tiene su identidad me está entendiendo no y usted no puede agarrarlo el nombre de la iglesia para ponerle en su perfil me entiende no que cosa está haciendo hacer haciendo eso si usted agarra el nombre de otra persona para ponerle en su perfil que está haciendo está cometiendo un delito aleluya quien vive y a su nombre no usted quiere ponga su nombre pero usted no puede poner el nombre de la iglesia porque esta iglesia es de Dios aleluya quien vive como va a estar poniendo el nombre de la iglesia en su perfil usted está cometiendo delito aleluya usted está pecando contra Dios y encima para agarrarse en las malas conversaciones hay un miembro de allá de huamachuco que se ha bautizado en este último bautismo que está haciendo eso pero no es solamente ese hay hermano hermana que ponen ipc en su perfil y después están en malas conversaciones aleluya quien vive tomando el nombre de la iglesia para servirle a quien al diablo para hacer lo que el mundo hace la biblia dice primera de juan 5 19 que el mundo entero está bajo el maligno y usted que está aquí no está para que usted sirva al diablo está para que usted le sirva al dios vivo que hizo los cielos y la tierra quien vive y por qué hacen eso porque imitan al mundo el mundo anda desenfrenado el mundo hace cosas diabólicas terribles gloria al señor por las redes sociales porque porque son del mundo pero usted no debe imitar al mundo ya aleluya entonces los que te hagan así se arrepienten ya gloria al señor y eliminan esas cosas que se han puesto ahí aleluya porque usted sigue así le va a caer disciplina le va a caer ah quieres imitar las cosas del mundo vas a quedar igualito que el mundo vas a quedar sin dios no vas a ser miembro de la iglesia pentecostal vas a quedar como un visitante porque eso es lo que le gusta y si usted quiere ser miembro obedezca al pastor ya dice acá bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores se da cuenta no sino que o perdón ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche en vez de estar recibiendo consejo de malos en vez de estar caminando en el camino los pecadores mejores estoy leyendo mi biblia no tengo que hacer me pongo a leer mi biblia a meditar en la biblia a meditar en la palabra de Jehová gloria a Jesús porque no hace eso dice sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo ese creyente que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como un árbol plantado junto a corriente de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará cuantos quieren prosperar levante su mano tercera de Juan en el versos dos que dice amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera tu alma Dios quiere prosperar a su iglesia a su pueblo Dios quiere prosperar a la humanidad pero para que Dios nos prospere en todo hay que hacer lo que la Biblia dice ya gloria al Señor escucha acá sigo leyendo un poquito más versos 4 no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento como es el malo como es el malo como el tamo que arrebata el el viento es como una hoja rasca el malo es como la paja que el viento lo arrebata de un lugar para otro quien vive a su nombre el malo no tiene nada nada es como una hoja rasca como el tamo que arrebata el viento y el malo está así aleluya entonces los semanos tengan bastante cuidado ya lea la Biblia no imite al mundo vamos a otro pasaje más este aleluya primera de Juan capítulo 2 primera de Juan capítulo 2 aquí quien quiere leer versos 15 aleluya primera de Juan capítulo 2 versos 15 a ver quien puede leer otro levante su bato la abogada no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él 16 porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo 17 y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre han escuchado bien claro está ahí la palabra de Dios se le acuerdan dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo a quien Dios le dice a su iglesia a su pueblo que nosotros no amemos al mundo ni las cosas que está en el mundo aleluya a quien vive a su nombre aleluya el mundo está solamente en el tiktok es el mundo yo no debo aprender esas cosas usted está en su trabajo en sus negocios en sus quehaceres ya venga a la iglesia esté ocupado en algo lea la biblia gloria a jesús aleluya dice no améis al mundo ni las cosas que está en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en el está escuchando usted ama al mundo la biblia dice que usted no está con Dios ni Dios está con usted y si Dios no está con usted quien va a estar el otro el diablo y cuantos quieren estar con el diablo levante su lado si usted no quiere estar con el diablo haga lo que la biblia dice ya quien vive a su nombre porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne se da cuenta los deseos de la carne esta carne que tenemos es mala esta carne nos inclina a lo malo me está escuchando no aleluya esta carne que tenemos es mala o no es mala es mala porque nos inclina a lo malo nos inclina al pecado por eso el señor dice no hagáis los deseos de la carne bendito sea Dios que a mí ve ay el diablo terrible aleluya siéntese siéntese no caminen aleluya dice acá porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos aleluya el deseo de los ojos tenga cuidado con el deseo de los ojos a los ojos siempre le gusta estar mirando cosas malas me entiende el salmista David dice no pondré delante mis ojos cosa injusta ya la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre el mundo y sus deseos pasa eso es temporal el mundo y sus deseos se va a acabar este cielo y esta tierra va a ser consumida con fuego y con fuego va a ser consumido los pecadores y ahí se va a acabar todo pero el que hace la voluntad de Dios este va a permanecer para siempre porque Dios le va a dar vida y vida eterna quien vive y a su nombre se dan cuenta por eso que el Señor dice no hay que o como dice salvos capítulo 1 bien aventurado el que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnesores y asentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y medita de día y de noche hay que leer la Biblia para hacer la voluntad de Dios que a mí ve ya volvemos aquí a donde estuvimos leyendo del ciego San Mateo capítulo 20 entonces la gente le dieron un consejo malo pero ellos gracias a Dios no obedecieron ya se obedece a Dios la gente le reprendió para que callasen pero ellos clamaban más diciendo señor hijo de David ten misericordia nosotros aleluya ellos obedecieron a la gente no de lo contrario más clamaban al diablo se da la contra ya cuando alguien le diga no te vayas a la iglesia usted congreguece más cuando te dicen no ayunes ayuna más que a mí ve ya gloria a Jesús así se le derrota al diablo aleluya no grites muchas bullaces más glorifique a Dios que a mí ve a su nombre no cumplas con tu ofrenda usted más ofrenda traiga me entienden el Señor Jesús hacía eso los fariseos los judíos porque de que le acusaban al Señor Jesús que él no guardaba el día de reposo y si usted lee la Biblia de eso lo acusaban Jesús y Jesús y Jesús que hacía más milagros así en el día de reposo me está escuchando no aleluya así se le derrota al diablo los fariseos los escribas lo acusaban a Jesús que Jesús no guardaba el día de reposo que por aquí que por allá que no guarda el día de reposo y el Señor no lo obedecía más él congregaba el día de reposo y más milagros hacía que a mí ve y a su nombre y a su nombre ya entonces ellos vencieron la prueba versos 32 deteniéndose Jesús los llamó y les dijo que queréis que os haga ellos dijeron Señor que sean abiertos vuestros ojos y mira el Señor te deja a ver hasta donde llegas aleluya te está probando pues el Señor te prueba ahí yo lo estaba probando a ver si de veras mente han puesto su confianza en el hombre o están aparentando pero los ciegos no los ciegos habían puesto su confianza en Dios y por ningún motivo perdieron la fe entonces el Señor ya los probó entonces ahora se acerca a los ciegos le dice que queréis que os haga ya le respondió entonces los ciegos dijeron Señor que sean abiertos nuestros ojos sin hablar tanto sin tanto palabreo de frente al grano Señor ábrenos los ojos no se habla mucho si habla claro rotundo que a mí ve a su nombre ya usted cuando ora también ore bien claro escuche acá entonces Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron en ese mismo momento el Señor los tocó y los ciegos se sanaron pero no se quedaron ahí nomás pues sino que una vez que ellos llegaron a ver una vez que estaban viendo una vez que fueron sanados les siguieron a Jesús me entiende quien vive usted también haga lo mismo la gente a veces quiere sanarse no solamente busque sanarse el Señor le va a sanar sírvale de todo corazón porque el Señor no solamente quiere sanarnos Él quiere salvar nuestra alma y lo más importante es la salvación del alma la sanidad es temporal mientras vivimos acá me entiende una vez que morimos ahí se acabó todo pero la salvación es eterna y hay que preocuparse por lo eterno me entiende sea inteligente cuál es más importante la sanidad o la salvación del alma cuál es más importante la sanidad o la salvación del alma el alma claro que la sanidad también es bueno quién va a querer estar enfermo pero sepa que un día vamos a morir y lo que Dios nos quiere es salvar salvar el alma bendito sea Dios ahora su Biblia San Marcos capítulo 8 bendito sea Dios San Marcos capítulo 8 versos 31 Jesús anuncia su muerte aleluya encontraron dice así comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos por los principales sacerdotes por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días aquí el Señor estaba hablando que él iba a morir le dijo que era necesario que el hijo del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días que a mí me a quien le dijo el Señor esas palabras a sus discípulos a los apóstoles esto les decía claramente entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle Pedro tomó a Jesús aparte para darle un consejo escuchen pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo quítate delante de mí Satanás porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres aleluya Jesús estaba anunciando que él iba a morir y que iba a resucitar después de tres días y Pedro haciéndose el buen agente le llama a Jesús aparte y le da un consejo aconsejándole que no vaya a Jerusalén para que no muere y Jesús le dijo apártate de mí Satanás no era Pedro era el diablo hablando por la boca de Pedro se acuerdan y quien era Pedro no era cualquier persona era un apóstol del Señor pero el diablo no respeta a nadie aparentemente estaba dando un buen consejo pero no era Pedro era el diablo aleluya que a mí ve y como el Señor Jesús él se conocía todo le dijo quítate delante de mí Satanás porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres ya el diablo utilizando la boca de Pedro estaba diciéndole a Jesús que no muera que no vaya a Jerusalén para que no muera y si él vino fue enviado por Dios acá a la tierra para que él muera de su vida por toda la humanidad para eso vino y el diablo quería impedir eso se da cuenta no que tal si Jesús lo obedece Jesús no muere que había sido de nosotros nadie sería salvo porque nosotros alcanzamos la salvación gracias a la muerte de Jesús en la cruz y el diablo sabía eso y le aconseja que no muera por eso Jesús le dice quítate delante de mí Satanás porque tú no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres usted que quiere ser salvo no ponga la mira en los hombres ponga la mira en Cristo Jesús que a mí ve aleluya entonces dice acá gloria al Señor sigo leyendo porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará porque que aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y pereciera su alma o que recompensa dará el hombre por su alma el Señor le dice gloria a Jesús porque que aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma de que vale que usted gane todo el mundo y finalmente pierda su alma de que vale que usted reciba un milagro de parte de Dios se sane de cáncer de hernia tumor o de repente estás paralítico y Dios te levata y te sana de que vale si al final se pierde tu alma en el infierno no vale de nada entonces para que usted medite lo más importante lo que la persona debe preocuparse es por la salvación del alma quien vive o que recompensa dará el hombre por su alma el día que tengamos que dar cuenta por nuestra alma que recompensa vamos a dar a Dios para que nuestra alma se salve señor te doy un millón de dólares y salva mi alma no la plata no vale nada ante la presencia de Dios para que se salve nuestra alma uno tiene que arrepentirse hacer lo que la Biblia dice San Marcos 16 16 dice el que creyera y fuera bautizado será salvo más el que no creyera será condenado quien vive quien vive y a su nombre o que recompensa dará el hombre por su alma porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adultra y pecadora el hijo del hombre será se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su padre con los santos ángeles te escuchando hay gente que no se convierte al evangelio porque tiene vergüenza se avergüenza de ser evangélico se avergüenzan de ser cristiano hay gente que reciben tremendos milagros pero no dan testimonio porque tienen vergüenza y ese es el trabajo del diablo no usted ha recibido a tener una experiencia con Dios usted debe de testificar usted debe dar testimonio a quien en su casa a su familia a sus amigos vecinos de testimonio hay gente que aquí se han sanado de cáncer hay gente que se han sanado de tumores hay gente que han venido paralíticos y ahora están caminando pero no dan testimonio y porque no dan testimonio porque se avergüenzan y de las cosas de Dios no hay que avergonzarse sabes de que hay que tener vergüenza sabes de que hay que avergonzarse de estar pecando eso hay que tener vergüenza del pecado hay que tener vergüenza quien vive pero el mundo está al revés usted cree que el mundo sea vergüenza usted cree que la gente sea vergüenza de pecar no usted cree que el ladrón sea vergüenza no, no sea vergüenza nada usted cree que el borracho tiene vergüenza de andar borracho eso no tiene vergüenza es un sinvergüenza aleluya quien vive me entienden el adultero el fornicario usted usted sabe que tiene vergüenza no, ese no tiene vergüenza y quien tiene vergüenza el cristiano el hijo de Dios ese sea vergüenza que triste si uno y el señor dice acá gloria al señor porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adultera y pecadora el hijo del hombre se avergonzara también delante de él cuando venga en la gloria su padre con los santos ángeles si yo me avergüenzo usted se avergüenza un día Dios se va a avergonzar de nosotros por eso no hay que tener vergüenza ya de ser cristiano sino que hay que hablarle a la gente predicarle a la gente y decirle que somos hijos de Dios y no tener vergüenza y un día también Dios él va a dar testimonio del arte del padre de nosotros que a mí ve y a su nombre aleluya para terminar bendito sea Dios vamos a San Mateo capítulo 4 y acá termino gloria al Señor San Mateo capítulo 4 verso 23 escucha acá y recorrió y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo dice acá la palabra Dios que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos predicando el evangelio del reino Jesús no predicaba cualquier cosa predicaba el evangelio ya en la iglesia pentecostal la cosecha también predicamos el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo así andaba el Señor Jesús en esta tierra y así también andamos nosotros de la iglesia pentecostal la cosecha predicando el evangelio y sanando a los enfermos se sanan los enfermos acá no se sanan los enfermos aquí no Dios hace tremendos milagros el día domingo llegó un hombre ciego y porque se había quedado ciego este joven se había puesto a soldar gloria a Jesús sin ponerse máscara máscara y uno que trabaja en la soldadura sí o sí debe de utilizar su máscara su casco ya ya este no utiliza y se comienza a trabajar a soldar así sin casco sin máscara y después se ha quedado ciego aleluya y no sé si a usted le ha pasado es un dolor terrible que no te deja dormir no te deja abrir los ojos aleluya no sé cuántos días habrá estado así y gloria al señor el día domingo su mamá lo trajo acá agarrado del brazo porque no podía ver estaba ciego con unos lentes negros y su mamá tuve que rambarlo porque no podía caminar pero estaba ciego y después de la oración aleluya el hombre quedó sano y curado abrió sus ojos y estaba viendo normal la luz se da cuenta lo que Dios hace tremendo milagro si o no está por ahí el joven ha venido hoy día no levante su bardo no ya no ha venido aleluya ojalá que vuelva porque algunos se sanan y ya no vuelven y eso está mal en una oportunidad en san lucas capítulo 17 la biblia dice que en una oportunidad el señor sanó a 10 leprosos el señor sanó a 10 leprosos de los 10 leprosos una vez que fueron sanados sabes cuántos volvieron a dar gracias a Dios 1 qué pena si uno a lo menos habían regresado unos 5 siquiera por ahí unos 6 nada uno volvió y todavía era samaritano era extranjero y Jesús le dijo le pregunta a ese uno y los otros nueve dónde están dónde están los otros nueve que solamente uno ha vuelto a darle gracias a Dios aleluya que a mí ve los otros dónde estaban se fueron otra vez al mundo otra vez al pecado de repente hasta otro día que se vuelva a enfermar mal acostumbrados que a mí ve a su nombre entonces dice acá que Jesús predicaba en el evangelio y las sinagogas predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en él pueblo usted que está enfermo enferma Dios lo va a sanar y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias que maravilla los afligidos por diversas enfermedades tormentos los endemoniados lunáticos paralíticos y los sanó se acuertan cuando Jesús estaba en esta tierra sabiendo que Jesús sanaba a los enfermos de diferentes lugares alrededores traían los enfermos y los ponían delante de Jesús ya dice trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades hay personas que no solamente tienen una enfermedad sino varias enfermedades hay gente que dicen de mí me duele desde la planta de mi pie hasta la coronilla de mi cabeza todo su cuerpo está enfermo y tienen diferentes enfermedades hay gente que han venido acá que tenían gastritis que tenían este cáncer estaban con diabetes no sé qué más tenían aleluya quien vive y la gente sufre así escuchen dice gloria al señor los que estaban atormentados los endemoniados hay gente que se le ha metido los demonios y los demonios le atormenta hay gente endemoniada por ejemplo en la biblia nos encontramos en san lucas capítulo 8 del endemoniado gadareno a esa persona se le habían metido los demonios él no vestía ropa no moraba en casa sino que iba a morar a los sepulcros me entienden a la gente que lo encontraba por ahí lo hería con piedras estaba loco no vestía ropa dormía en los sepulcros la biblia dice porque le había entrado legiones de demonios y así hay gente ahora también quien vive entonces ese hombre gadareno cuando tuvo un encuentro con jesús jesús se echó fuera al demonio los demonios salieron y el hombre quedó en su juicio cabal la biblia dice que se vistió su ropa y se sintió a los pies de jesús que tremendo si o no y sabes a donde se metieron los demonios había por ahí un cerca un ato de dos mil cerdos y los demonios salidos del hombre se metieron en los cerdos y que pasó con los cerdos corrieron y se mandaron por un despeñadero y se ahogaron en el mar el diablo mató rapidito a los cerdos y como no lo ha matado al hombre porque Dios lo tenía cuidando me entiende pero a los cerdos lo mató porque el diablo venió para matar hurtar destruir quien vive y a su nombre entonces cuando Jesús estaba predicando en Galilea la gente traían sus enfermos de diferentes lugares los que tenían diferentes dolencias los afligidos por diversas enfermedades tormentos los endemoniados lunáticos paralíticos y los sanó porque para Dios no hay nada imposible pues Dios todo lo puede verso 25 y le siguió mucha gente de Galilea de Cápoles de Jerusalén de Judea y del otro lado del Jordán y muchísima gente iba atrás de Jesús y gracias a Dios por eso usted también haga eso ya el Señor le sana el Señor hace un milagro en tu vida este sírvele a Dios de todo corazón sírvele entrega tu vida a Él bautízate predique el Evangelio gana almas para Cristo quien vive a su nombre Señor en agradecimiento que me has libertado del pecado que me has sacado del error voy a predicar tu palabra ahora para que la gente que tenga el mundo también se vengan al conocimiento de la verdad así como has hecho conmigo sean agradecidos hay gente mal agradecida se sana otra vez se va al pecado aleluya no haga eso y porque hacen eso porque no tienen entendimiento no tienen entendimiento aleluya acá me dieron una una queja anteriormente de una mujer que en el mundo practicaba la brujería practicaba la hechicería se convirtió al Evangelio porque se sanó de cáncer ella tenía cáncer vino a la iglesia pentecostal a cosecha y se sanó después se bautizó pero según el testimonio de sus familiares que después bautizado seguía practicando la brujería seguía engañando a la gente aleluya esa mujer mal agradecida si o no aleluya no conoce a Dios no se ha arrepentido y seguía engañándole a la gente que por ahí a una le sacó como 15 mil soles creo aleluya quien vive mi pastor dijo pero la hermana también es una tonta pues para que se deje engañar si sabiendo que aquí los enfermos sanan gratuitamente porque tiene que ir a una curandera porque tiene que ir a una que le va a engañar tiene que ser bien tonto si o no aleluya quien vive ya que el señor lo bendiga ahí nomás póngase de pie vamos a darle gracias al señor por su palabra levante su mano levante su mano dejó esto conmigo gloria 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 gracias bendito padre gracias gracias señor por su amor gracias por tu misericordia Dios mío tu eres el mismo dios de ayer el mismo dios de hoy por los siglos de los siglos señor Señor, tenga misericordia, tu palabra no regrese vacía, tu palabra, Señor, no regrese vacía, confirma la bendición, Dios mío, mi alma te alaba, que tu palabra dé frutos, Señor, oro para que la gente salga del error, salga, Señor, de la tiniebla, salga de la potestad de Satanás, se convierta a Jesucristo, se convierta a la luz, gloria, gloria a Dios. Pero, pero, Señor, acto al diablo, acto a Satanás, hecho fuera los demonios, nombre de Jesús Nazaret, salga diablo, salga de la potestad de Dios, salga de tu maligno, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ya, escuchen acá. Y cuántos quisieran entregar el día de hoy su vida a Jesús. Cuántos quisieran entregarle su vida a Jesucristo, al Hijo de Dios que murió por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Usted sabe que el Señor Jesús murió por nosotros, ¿no? Él dio su vida, ya le hablé, ya. Él dio su vida, Él vino acá a dar su vida por nosotros, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. Y cuántos quisieran aceptar a Cristo como su Salvador, para ser salvo, levante su mano. Hay alguien, bien alto, bien alto, el que quiere aceptar a su, el que quiere aceptar a Cristo como su Salvador, levante su mano bien alto. Ahí hay uno, Dios le bendiga. ¿Quién más? Levante, levante tu mano, Dios le bendiga a la señora. Ahí hay otro, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ya, voy a hacer una oración, Dios le bendiga. Levante su mano arriba. Todos, todos levante su mano. Bueno, repite estas primas palabras que yo digo. Señor Jesús, ten misericordia. Tú eres mi Señor, el Salvador. Tú diste tu vida por mí y por toda la humanidad. Perdona mis pecados. Yo creo en usted, que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador de toda la humanidad. Señor Jesús, salva mi alma. En esta hora me convierto a ti, Señor Jesús, y te recibo como el único Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Ahora, de aquí en adelante, trate de congregarse, ya. Escuchen, tres cosas muy importantes que van a hacer. Congrégese. Lo más que puedan. Vengan a la iglesia. Segundo lugar, lea la Biblia. Ya, lean la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Vaya a la librería, cómprese una Biblia y lea la Biblia. Y haga lo que dice la Biblia. En tercer lugar, ore a Dios. Ya, tres cosas. Oras, lees la Biblia y te congrees. Haces esas tres cosas, usted se salva. ¿Está difícil? No, no está tan difícil. Solamente hay que esforzarnos. Ya, también le invito a hacer ayudo. El mes de noviembre, ¿cuándo estamos primero de noviembre? Viernes, ¿no? El viernes, de este viernes que viene al otro viernes, estamos primero de noviembre. Comenzamos a un mes de ayuno. Noviembre trae 30 días. Y vamos a hacer los 30 días de ayuno con la ayuda de Dios. Ya. Lo vamos a hacer parciales. Ayunamos en el día, hasta las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde ya entregamos nuestro ayuno. Oramos por nuestros alimentos y nos sirvimos. Ya. ¿Está escuchando? ¿Podremos ayunarnos? Bueno, con la ayuda de Dios todo es posible. Ya. El ayuno es muy importante. Lo vamos a hacer por la salvación de nuestras almas. Ya. Haga el ayuno también, amado visitante. Ya. Gloria al Señor. Y prepárense que se bauticen. ¿Cuántos quisieran bautizarse? Si hubiera otro bautismo, levante su mano. ¿A quién quiere bautizarse? ¿Hay ayudo? Dos, tres, cuatro. ¿Qué más? Cinco, seis. Vayan a anotarse a la librería ya. Escucha. Anótese para la… Allá en la librería para su bautismo. Y algunos ya se anotarían. Anótese ya en la librería para su bautismo. Y yo voy a orar por usted para que Dios le ayude a arreglar su vida. ¿Me entiende? ¿Qué voy a esperar más? Todo, todo está cumplido. Solamente falta que Dios nos venga a llevar. Las cosas están terribles en el mundo. Están bien feos. Aleluya. Hay analistas que están diciendo que en cualquier momento se da una tercera guerra mundial. Israel está en guerra con siete países. Siete países lo están bombardeando a Israel. Gracias a Dios que no lo hacen nada porque tienen la ayuda de Dios. ¿Está escuchando o no? Ahí, antes de ayer creo que quisieron destruirle al primer ministro de Israel. Han enviar un dron a la casa del ministro. Gloria al Señor. Gracias a Dios que él no ha estado ahí, no ha estado ahí ni su esposa ni él. Han estado en otro lado. Y el dron llega ahí y explosiona la bomba. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Se dan cuenta? Y hoy día, mañana o de aquí a uno, dos, tres días, Israel va a atacar a quién? A Irán. ¿Me entienden? Y ahí va a ser. Irán quiere desaparecerlo a Israel, dice. Quiere borrarlo del mapa. Israel lo mismo, también dice, lo va a desaparecer a Irán. ¿Se dan cuenta o no? Gloria a Jesús. Aleluya. Va a ser algo terrible. Y eso está en la Biblia. En la Biblia dice, en los tiempos finales oiráis de guerras y rumores de guerras. Habrá hambres. En el Líbano, ayer estaba escuchando las noticias. Hay gente que en la guerra han perdido sus casas. Y ahora esa gente no tiene que comer, se están metiendo en otras casas a la fuerza, a palos, a golpes. Qué terrible. Aleluya. ¿Quién vive? Que ahí estaba la policía defendiendo que era una guerra acampal, una guerra civil entre pobladores. ¿Entienden? Uno que quería adentrar a la casa de su vecino y el otro que no le dejaba. Y se agarraron a palos ahí. Se da cuenta hambre. Y eso está en la Biblia. Pero la gente no se da cuenta. O no quiere darse cuenta. ¿Cómo no se va a dar cuenta? No quiere darse cuenta. ¿Quién vive? Dios. Estamos tiempos finales. La venir, Señor, está a las puertas. Por eso usted preocupe por su salvación. Los hermanos congregues. Que se yo lo bendiga. Tomen asiento. Aleluya. Al Señor yo le quiero servir. Y entregarle mi vida solo a Él. Hasta el día que yo tenga que partir. Y por siempre a su nombre alabar. He peleado la batalla, oh Señor. Señor, seguiré mi carrera a terminar. Y también he guardado yo la fe. Solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor. Y también he guardado yo la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Al Señor yo le quiero servir. Y entregarle mi vida solo a Él. Hasta el día que yo tenga que partir. Y por siempre a su nombre alabar. He peleado la batalla, oh Señor. Seguiré mi carrera a terminar. Y también he guardado yo la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Al Señor yo le quiero servir. Y entregarle mi vida solo a Él. Y también he guardado yo la fe. Solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor. Seguiré mi carrera a terminar. Y solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor. Seguiré mi carrera a terminar. Y también he guardado yo la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Al Señor yo le quiero servir. Y entregarle mi vida solo a Él. Hasta el día que yo tenga que partir. Y por siempre al Señor alabaré. He peleado la batalla, oh Señor. Seguiré mi carrera a terminar. Y también he guardado yo la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Solo a Él hasta el día que yo tenga que partir. Y por siempre a su nombre alabaré. Al Señor yo le quiero servir. Y entregarle mi vida solo a Él. Hasta el día que yo tenga que partir. Y por siempre a su nombre alabaré. He peleado la batalla, oh Señor. Seguiré mi carrera a terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero. Todos. He peleado la batalla, oh Señor. Seguiré mi carrera a terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Al Señor yo le quiero servir. Y entregarle mi vida solo a Él. Hasta el día que yo tenga que partir. Y por siempre a su nombre alabaré. He peleado la batalla, oh Señor. Seguiré mi carrera a terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor. Seguiré mi carrera a terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Al Señor yo le quiero servir. Y entregarle mi vida solo a Él. Hasta el día que yo tenga que partir. Y por siempre a su nombre alabaré. He peleado la batalla, oh Señor. Seguiré mi carrera a terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero. He peleado la batalla, oh Señor. Seguiré mi carrera a terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Solo espero que me vengas a llevar. Aplauso contento para Jesús. ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gracias, bendito Dios! ¡Gracias, Señor! ¿Qué cosa esperamos? Solo que nos venga a llevar. A lo menos yo espero eso. Yo no espero otra cosa. Yo espero solamente que el Señor aparezca en las nubes. Y que nos venga a llevar. ¡Aleluya! ¿Qué voy a esperar otra cosa? ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Qué estará esperando usted? ¿Qué espera usted? ¡Aleluya! ¿Usted espera que Cristo nos venga a llevar? Prepárese, bautícese. Anótese en la librería. El salmista David dijo, ¿A quién tengo en los cielos si no es a ti y fuera de ti? Nada deseo en la tierra. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Vamos a otra cosa. ¿Cuántos escuchan el programa La Voz de Salvación? ¡Levanten su mano! ¿Están escuchando la radio, sí? La radio sale gracias a Dios, gracias a los hermanos y hermanas que traen sus sorprendas. ¡Vamos a la sorprenda rapidito! Las ofrendas se hacen por fe en una forma voluntaria. ¿Están escuchando? Escuchen, por favor, para que no cometan error. Las oraciones por milagros, sanidades, usted lo va a recibir gratuitamente. ¿Ya? Las oraciones no cuestan nada. Yo voy a orar por todos, sin excepción de personas. Las oraciones, haiga ofrendado o no ofrende, por todos voy a orar. La ofrenda no es para que te sanes, escucha. La ofrenda, usted lo hace porque usted es una persona que ama a Dios, ama a la obra de Dios. Es una persona que quiere apoyar la obra de Dios. Así como Abel, Abel amaba a Dios o no. Él escogió el mejor de sus corderos y lo llevó en ofrenda para, para Dios. Dios no le dijo que lleve ofrenda o sí. No, Dios no le estaba pidiendo nada. Sino que Él le nació acá en su corazón. Gracias a Dios tengo bastante ovejas. Gracias a Dios. Voy a escoger el mejor y lo voy a llevar y le voy a regalar a Dios. Eso es, pues. Ya, usted también haga lo mismo. Ya, usted, gloria al Señor, haga una ofrenda para Dios. Usted diga, yo amo a mi Dios. Voy a dar esta ofrenda para la obra de mi Dios para que siga adelante. Y a través de la ofrenda, usted está apoyando a pagar algunos gastos que la obra de Dios requiere. Usted está apoyando para que el programa La Voz de Salvación siga saliendo. Ahorita no es fácil tener una radio. No es fácil tener una radio ahorita. Aleluya. Por ejemplo, acá no más de luz. De luz pagamos algo de 3.500 soles mensual. De luz, ¿ah? Es lo que se consume el transmisor. Aleluya. Y aparte de otros gastos que pagamos de agua, pagamos, ¿qué más? Teléfono. Pagamos el arriendo de locales. Claro que acá tenemos local propio. Pero en San Marcos tenemos local alquilado. Celendín tenemos local alquilado. En Cajabamba tenemos local alquilado. Gloria al Señor. Y entonces eso se paga por adelantado mensualmente. Eso se paga por adelantado. ¿Quién vive? Dios. Y un mes, cuatro semanas, pasa rapidito. Pasa rapidito. Que a veces usted ni la siente. Pero ya se llegó ya el mes para pagar. Aleluya. Y el cristiano tiene que ser bien responsable. Pero no nos preocupamos porque aquí, gracias a Dios, la gente ofrenda. Honra a Dios con sus ofrendas voluntariamente. Amén. Y así es la obra de Dios. ¿Quién ha traído una ofrenda de 50 soles o algo más? Pase aquí delante. ¿Alguien quiere traer una ofrenda para la obra de Dios? A ver, venga. Acá la hermana trae 50 soles. Acá la niña 50 soles. Yo te bendigo. Yo le bendigo. Otro 50 soles. Acá la hermana, otra ofrenda. Una ofrenda de 100 soles. Aplauso. Aplauso contento para Jesús. Dios le bendiga. 70, 20 devuelto. O 30 devuelto. Espera un momento. Hasta que caiga sencillo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aplauso contento para Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. 200 soles trae la señora. 100 soles trae acá. Otra ofrenda acá. Aplauso contento para el Señor Jesús. Aleluya. Acá otra ofrenda. ¿Cuánto horas se ha vuelto? Ah. 30 soles. Vamos a ver. Ya. Ahí tiene. 30 soles. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios lo bendiga. Aleluya. ¿Y quién puede ofrender con 20 soles? Dios le bendiga a la señora. Dios le bendiga. Aleluya. ¿Y quién puede ofrender con 20 soles? 10 soles. Venga. Venga. Traiga su ofrenda. Ofrende. Haga algo para la obra de Dios. Y al que ofrenda, Dios lo bendice al dador alegre. Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga. Aleluya. Dios le bendiga. 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 Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. 100 soles trae el hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pase, pase. Dios le bendiga. Aleluya. Hagan palmas. ¿Cuántos de vuelta? 10 soles de vuelta. Ya. Ahí tiene. Gracias, ya. Dios le bendiga. Dios le bendiga al amigo. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere ofrendar? Dios le bendiga. Ya. Póngase de pie. De pie, por favor. Voy a orar por estas ofrendas. Usted tiene alguna moneda, algún sencillo, ponga ahí en su mano, ¿ya? Levante arriba, levante arriba alguna cosa. No tiene nada, levante su mano. Haremos. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, por su amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Dios mío, gracias. Bendice las ofrendas para tu obra. Bendice, mi Dios, bendice. Oro por los alpolis que han puesto ahí, Señor. O que han levantado ahí los colaboradores, los que colaboran. Bendícelos, Señor. Ahí van a recoger las ofrendas. Bendice, Padre, bendice. Esa ofrenda que han puesto en su mano. Esa ofrenda que han puesto en la mano. Esa mano levantada. Bendícelos, Señor. Para que otro día traigan ofrendas. En el nombre de Jesús, Nazaret. Salga, diablo. Salga, demonio. Salga, Satanás. En el nombre de Jesús. Amén. Y asiéntese. Recoja las ofrendas. Aleluya. Recoja las ofrendas. Nosotros cantamos alabazas para Dios. Aleluya. Quien da con alegría, en el cielo brillará, en el cielo brillará. Quien da con alegría. Y Dios recompensará, el Señor multiplicará. Oh, Señor, bendice las ofrendas. Oh, Señor, bendice las ofrendas. Bendice que vos que ofrendas de todo corazón. Dale a él y goza paz. Y bendiciendo su pan de cada día. Oh, Señor, bendice las ofrendas. Oh, Señor, bendice las ofrendas. En el cielo brillará, en el cielo brillará, en el cielo brillará. En el cielo brillará, en el cielo brillará. Y enda con alegría. Y Dios recompensará, el Señor multiplicará. Oh, Señor, bendice las ofrendas. Oh, Señor, bendice las ofrendas. Bendice a sus hijos que ofrendan de todo corazón. Dale a él y goza paz. Y bendiciendo su pan de cada día. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Que yo lo bendiga por sus ofrendas. No ha tenido para ofrendar, usted lo puede hacer cualquier día. Puede hacer otro día. Mientras Dios nos da oportunidad, la gracia de Dios está en la tierra. Amén. Una vez que se cerró la gracia, ahí sí se acabó todo, ya. ¿Me está escuchando? Aleluya. Por ahí van a pasar los hermanos con los votos de agradecimiento. Usted vio a varias personas que pasaron aquí adelante traiendo una ofrenda en este sobre. ¿Vieron o no vieron? Este sobre se llama voto de agradecimiento. Son personas que han venido días atrás, han hecho voto con Dios, Dios ya le respondió. Hoy día han traído su ofrenda. Porque este voto que usted ve en mi mano, este se trae cuando Dios nos responde. Por ejemplo, usted está enfermo, usted agarra este sobre y hágase un voto con Dios. Dile, Señor, sáname. Me sanas y yo voy a traer una ofrenda para tu obra. Ya. Haga un voto. Dile, Señor, estoy enfermo, sáname. Me sanas y yo voy a traer otro día en agradecimiento una ofrenda para tu obra. El Señor le va a sanar hoy día, pero la ofrenda traes otro día, ya. También puedes hacer por tu trabajo, puedes hacer por tu, por la cría de tus animales, o de repente por tu empresa, por tu carro. Hazte voto. Por ahí una hermana ha hecho un voto para que Dios le dé una camioneta High Luz del año. Y Dios le ha dado su camioneta. Ahora la hermana ya no sabía qué hacer con la camioneta porque no tenía chofer. ¿Qué para que lo haga? Ella es una mujer. Y entonces, ¿qué ha hecho la hermana? Ha hecho un voto con Dios para que le den trabajo para su camioneta. Aleluya. Y ahora creo que lo ha alquilado la camioneta para un año. Y ha traído una ofrenda de mil quinientos, creo que dos mil soles, no es que se ha hecho un voto para que le den trabajo para su camioneta. Y ya lo tiene alquilado para un año entero. ¿Quién vive? ¿Se da cuenta? A través de los votos de agradecimiento. Una doctora también que está trabajando en el hospital regional. Para que entre a trabajar ahí, ella hizo un voto de dos mil soles. Señor, dame trabajo en el hospital, quiero trabajar en el hospital. Gracias a Dios, ahora está trabajando ahí. Aleluya, ya lleva como un año creo que ahí trabajando. ¿Quién vive? A su nombre. Los votos, pues, ya. Aleluya. Hágase un voto también usted, por su trabajo, por su negocio. Necesito un carro, hágase su voto. Aquí hay varios hermanos que han pedido carro y tienen su carro. Aleluya, hay varios hermanos que le han pedido un carro y ahora tienen carro. Otros han pedido una casa. Otros han pedido un solar y al Señor los ha bendecido. Otros han querido hacer negocios, han hecho votos y Dios los ha ayudado a hacer negocios. Una hermana tenía su casa en Cajamarca y quería venderlo. Y nadie, nadie la compraba. Hizo un voto de cinco mil soles. Señor, ayúdame. Dame, Señor, un cliente que me compre la casa y yo voy a dar cinco mil soles para tu iglesia. Llegó un día. Véndame la casa, Señor. ¿Cuánto es el precio? Tanto. Inmediatamente, sin pedir rebaja, le pagó. Aleluya. Porque esto viene de Dios. ¿Se da cuenta o no? Los votos, los votos son de grande bendición. Los miembros, hágase su voto. Cualquier cosa, hágase su voto. Por ejemplo, usted tiene problemas. Para eso Dios ha revelado la campaña. Ahí hay un hermano. Dice, diácono, mis hijos no me obedecen. Tengo problemas con mi familia. Y le pregunto, ¿has hecho la campaña o no? No, diácono, no he hecho. Tienes razón. Por eso que el diablo te está zarandeando. Los votos, la campaña, el carnet de yesmo son armas espirituales que Dios nos ha dado. Es igualito. Usted no hace nada a la cuenta que le han dado un revólver. Para que usted se defiende el enemigo y el ladrón viene y usted, en vez de sacar el revólver, usted no lo agarra. ¿Me entienden? Le ponen para que trabaje de vigilancia. Le dan un arma, ¿sí o no? ¿Usted ha visto que los vigilantes andan con un arma en la cintura? ¿Y para qué lo han dado el arma? Ah, para que ahí lo andes. No, por algún problema. Venga un ladrón, él agarra, saque el arma y bota bala. ¿Para que se defienda con eso? Oye, si viene ahí el arma en la cintura, viene el ladrón, el otro tranquilo, lo mira y no más. Es posible, lo agarra, lo quitan y con su misma arma lo matan. ¿Quién vive? Aleluya, entonces no, por ejemplo, el policía anda bien armado, cualquier cosa, saca su arma y dispara. Y el delincuente al escuchar los disparos, huye o si no ya pues se queda tranquilito ahí. ¿Quién vive? Entonces, usted, el diablo está luchando, usted agarra el voto, usted está disparándole al diablo. Hay un problema, agarra la campaña, usted está disparándole al diablo y el diablo va huyendo. Al huir, usted queda tranquilo. Aprendan los servados a pelear la batalla. Hace un momento cantamos, he peleado la batalla, oh Señor. Pero hay que pelear, pues. Algunos cantan muy bien, he peleado la batalla, oh Señor. Pero no pelean nada. Más cobardes, el diablo viene y tranquilito se deja andar su maga. Aleluya. No se deje golpear por el diablo, agárrale también al diablo a golpes. Dile, diablo, ¿quieres para pelear ya? Nos peleamos ahorita. Y ven para acá, peleamos. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. ¿Y cómo va a pelear? Orando, ayunando, haciendo su campaña, su voto. Y finalmente, ¿a quién le va a doler más? Al diablo. ¿Quién vive? Cristo. Pero hay hermanos que no pelean la batalla, ese es el problema. Pero sí cantan, he peleado la batalla, oh Señor. Pues si no pelea nada. El diablo viene a pelear, usted echa carrera. El diablo se reirá. Si no se ponen a llorar. Si no vienen llorando, pastor, me está pasando esto. Aleluya. Pelee usted, pues, así como pelea el pastor, usted también pelea. Para la campaña por aniversario en el coliseo, ahí tuvimos que pelear duro. Aleluya. El diablo luchaba de una y otra manera. Dos veces casi nos anulan la campaña en el coliseo. ¿Yo qué hice? Doblé rodillas. Me tiré de rodillas, ¿eh? Hice mi voto. Después nos iban a fallar con los equipos, con el sonido. Y era a las cuatro de la mañana, el día domingo, y el equipo sonido nada. Aleluya. Me otra vez de rodillas hice mi voto. Señor, misericordia. Ayúdame, Señor. Y gracias a Dios, pues, ya llegaron los que, para que instalen los equipos. ¿Lista la verdad? Pero si no oro, si no peleo la batalla, imagínate. El diablo nos arruinaba la campaña. ¿Quién vive? Pero uno tiene que pelear. Mandé ahí a dos, tres hermanos, creo que se vayan en tras de los dueños del sonido, con quien hacemos el contrato. Y yo me quedé orando ahí. Aleluya. ¿Quién vive? Y gracias a Dios, Dios nos dio la victoria. Pero se pelea, pues. Aleluya. Y usted también pelea la batalla. Ya, pasen por ahí con los votos. Háganse los votos. Y ya, pelea. Y cuando el Señor responde, ahí sí, canta. He peleado la batalla, oh Señor. Seguiré mi carrera a terminar. Y también he guardado yo la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Para gozarse, ¿sí o no? Aleluya. Si no, ¿qué fue? ¿Quién vive? Sí, Dios. Y póngase de pie. Póngase de pie. Aleluya. Levante sus votos arriba. Bendito sea Dios. Levante sus votos. Arriba, arriba, bien alto. Diez juntos conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Bendice los votos recibiertos. Bendice el voto que está haciendo el hermano, la hermana. Glorifícate, Señor. Actualía, lecho, fuero, demonio. Nombre de Jesús. Méntanos la fe, Señor. Sale, demonio. Sale, Satanás. Sápido, maligno. Confirma la bendición, Señor. Confirma los votos. Gracias, Señor. Amén. Amén.